Ya todos los preparativos para la boda. Ya falta muy poquito, como 30 días y ya nerviosón. Sí, sí te ponen nervioso. Sí, ahora sí, ahora sí. Contento, agradecido con todo el apoyo que nos han dado con este nuevo tema que se llama Tu Nombre. Y bien, bien felices. Muchas gracias. Quiero convencer a Alan de que se case también, por favor, que Alan también tome la decisión. Sí, Alan, ¿ya te quieren convencer? Yo veo primero a Edwin y luego ya después de ver cómo le va a él, ya me animo. Sí, ¿verdad? Dicen, no, pues a ver cómo le va a él. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahorita traemos, seguimos con la composición. Estamos grabando ya el disco, lo estamos armando. Van a ser canciones 100% a mi autoría. Y digo, ahorita estamos enfocados en lo que es el proceso de la voz. Y muy contento porque sí, hasta ahorita estamos en la silla 1, pero todavía faltan 4 participantes. Así que esperemos que Belinda nos deje mínimo en la silla 3. Carlos es compositor y bueno, yo fui testigo de una composición que le entregó la banda MS, que se hizo viral. Y bueno, pues tú quisieras que gente como la MS o grandes artistas te grabaran tus composiciones. Así es, yo creo que todo, para lograr lo que quieres hay que trabajar duro y eso es lo que he hecho, tanto en la composición como en la cantada. Y bueno, pues ahorita traemos algunos temas ya con agrupaciones fuertes, no hemos tenido respuesta, pero ahí seguimos moviendo los temas para ver si nos graban algunos. Muy, muy, muy emocionado porque al día de hoy, a casi una semana del lanzamiento de Chapalante, ya al día de hoy ya va para casi 5 millones de visitas. Y aquí lo más bonito y emocionante es que 5 millones de personas están escuchando el mensaje positivo de la canción. Que eso es lo que realmente me alegra. No, me voy a dobletear, no, yo no me retiro, es un proyecto paralelo a la carrera artística y la carrera que tengo, que este año cumplimos 24 años. Y bueno, esto es una parte como muy interesante dentro de mi carrera, pero en lo absoluto me retiro de Cañabera. ¡Gracias!